¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Duro! ¡Duro en la cama! ¡Ya! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! Fue muy duro porque vengo a arrastrar una lesión desde antes de los Juegos Panamericanos y la cual me limitó a entrenar este arranque, ¿no? Apenas dos o tres semanas estoy con esta preparación y la cual me quedó muy corta para este evento pero gracias a Dios pude conseguir una medalla de oro en Rimpión y el total segundo puesto, ¿no? la cual no estaba, no hemos tenido planeado porque como ha estado, me limitó bastante esta lesión y bueno, estoy, gracias a Dios, ¿no? se pudo lograr este resultado y a buscar escalar un poco más, mejor en el Grand Prix de Tailandia Bueno, mi mensaje para el Perú sería que siempre tengan fe en el trabajo que cada uno realiza, ¿no? porque siempre se logra lograr los resultados y la medalla de oro desde el municipio de Tampín Pártales de la República de Perú y la jungla de Tailandia y la maestra del perú y la maestra de Tailandia